El número de militares exacto que no le traigo a la mano, pero el padrón estatal comprende un padrón de militares activos alrededor de más de 300 que son aquellos que tienen los votos en las elecciones de consejo político. Tal vez la pregunta va dirigida a cuarta gente que gala con nosotros y participa con nosotros. Lo teníamos medido, en la elección pasada hicimos 26 mil votos, este que participa, a lo mejor no propiamente son militantes y por decir conectiva en esto, pero simpatizan con los competidores y nos han dado su propiedad. ¿Considera que tiene presencia aquí a Reynosa porque no se ha habido movimientos durante Pues yo considero, la percepción es personal, yo considero que el trabajo se ha hecho, hemos avanzado mucho, hace algunos años ni siquiera teníamos oficinas, no contamos con oficinas, hace algunos años no contábamos con representación militarismo, hoy tenemos tres diputados locales, entonces crecimiento del partido es mejor, yo soy muy respetuoso de quien crea que el partido no tiene presencia, que el partido no tuviera presencia, no estuviéramos con los aliados como partidos, con el partido de Reynosa, que son partidos importantes como lo considero que es mi partido, y desde ser así pues tal vez no habría interés en que otros partidos lo sigan en el segundo partido.